muy buenas a todos primero de todo quién para culiar y segundo hoy os traigo la guía del gran simio guardián del mono del mono gigante con una espada clavada en el cuello y que luego se levanta y te empieza a pegar hostias con la espada y gritos en la cara que necesitamos para empezar la lanza muy importante la podéis encontrar si miráis la guía de shura y mortal seguridad y purificación que tengo veis cómo se coge los petardos la espada mortal confeti aunque confeti es estético pero yo siempre lo digo el confeti queda bien y hay que ponérselo y asariku y ako que esto ahora os explicaré un poco depende de la run que hagáis pues os echáis una cosa o la otra bueno vamos allá por la explicación primero de todo bajamos no atravesamos este árbol vale muy importante si atravesamos este árbol el mono se activa quedamos aquí confeti y asariku muy importante hay que llevar 17 emblemas vale para hacer esta strat tenéis que subir en las habilidades en la primera rama donde está el mikiri en la parte de arriba tenéis que guardar puntos para subir los dos puntos que hay para tener dos emblemas más vale hay que llegar con 17 emblemas para que salga esta strat llegamos en cuanto llegamos estamos ya en su cara petardos instantáneamente dos espadas mortales una y dos esperamos un pelín otras dos espadas mortales vale mirad la postura que está ya a punto de reventar y ahora el mono cae al suelo uno dos golpes y aquí viene lo importante dos golpes no deis más dos golpes y esperamos esperamos a que el mono esté a punto de andar pero voy a dar una referencia que seguramente os sirva si hacéis esto de cara al mono con mirarle la mano justo cuando la apoya la mano izquierda del mono a nuestra derecha justo cuando la apoya es el momento de darle el espadazo qué pasa si os vais al culo en el culo no lo vais a matar de un ciclo tendréis que pegarle más espadazos de la cuenta y hay veces que se os puede escapar y os puede soltar una torta se puede hacer en el culo igual vale pero hay que tener un poco más de cuidado y en mi opinión es mucho más fácil si le pilláis el timing a lo de la mano hacerlo de esta manera veis acaba de apoyar la mano veis la mano su mano izquierda acaba de apoyarla ahí le pego cuidado esto parece sencillo pero tiene su timing ensayarlo las veces que haga falta y os aseguro que una vez pilláis lo de la mano el mono se banaliza muchísimo y lo de quedarse en la cara en vez de en el culo es que en la cara si le damos en la cabeza espadazos como veréis ahora le hacemos mucho más daño a la vitalidad y a la postura sin embargo si le pegamos en el culo no le sube tan rápido y habrá que pegarle más veces 5 hostias veis que le he pegado después de eso le he pegado 5 hostias y ahora mira lo que le queda le queda básicamente 2 hostias más 1 2 esto os va a salir siempre sí o sí si os quedáis en la cara si os quedáis en el culo o en el lado esto no funciona las últimas hostias le quedaselas al mono en la cara preparamos segunda fase vale segunda fase echamos otro confeti y podemos echar si estamos en shura incluso en inmortal y a shariku o si no podéis tirar de aco realmente podéis tirar de aco que va a ser lo mismo y podéis gastar todos los acos que queráis porque nos va a hacer falta en toda la run nos van a hacer falta más acos ponemos la lanza muy importante veis que tenemos 3 emblemas por eso hay que llevar 17 emblemas en esta pelea porque tenemos que quedarnos con 3 para la segunda fase cuando él se empieza a levantar rapidísimo confeti y aco y esperamos esperamos siempre una distancia medio larga vale porque porque reducimos mucho el rng que nos puede hacer normalmente no pasa siempre pero lo más común es que el mono venga hacia nosotros nos haga este kanji venga hacia nosotros saltando en plancha que ahora lo veremos o venga hacia nosotros y nos haga el ataque que buscamos que también lo veremos luego el kanji lo saltamos y si queremos en el aire mientras saltamos le podemos dar un espadazo totalmente irrelevante pero bueno si queréis pegar una hostia se la podéis dar aquí veis media distancia media no cerca media vale este es el que buscamos vale buscamos el combo de 3 de esto pero que pasa que después de hacerle el primer parry pueden pasar hay varias variantes o sea puede variar lo que nos haga vale esta variante esto parece muy peligroso vale este grito es el grito yo lo llamo el grito corto el grito corto eh apenas tiene rango de verdad da tiempo a salir sobradamente sé que da miedo pero tranquilos corred que no va a dar nunca esperamos media distancia larga kanji saltamos el planchazo vale bien hacia nosotros tirados en plancha vamos corriendo hacia él le pasamos por la derecha y le pegamos dos hostis en el culo fácil el grito pues si no lo sabíais el grito tiene más rango por delante que por el culo igualmente en cuanto veáis que va a gritar salid corriendo de la zona cuidado con los árboles vale no chocáis con ninguno que puede pasar y os podéis quedar atascados y os puede dar el grito eh pero en teoría en cuanto veáis corréis y aprovechad los gritos para poneros otro aco eso no nos interesa saltamos fuera mantenemos distancia planchazo al culo dos espalazos distancia vale uno vale cuidado con este ataque vale este al principio lo vais a confundir mucho con el ataque que buscamos pero este no es el que buscamos vale este es ataque cargado que empieza a porrear el suelo y a pegar espalazos como un loco en cuanto veáis que él carga el brazo o sea que lo está cargando en plan con mala leche se ve se ve como el mono intenta o sea como que coge fuerza salid fijad que haga su combo los dos aspavientos y este el alto este es el que buscamos para stunearle nos metemos en este y en cuanto baje el brazo parry aquí podéis pegarle uno o dos espalazos y meterle la lanza vale si ves que es incómodo con dos hacerlo con uno yo últimamente lo hago con uno no sé tampoco no es relevante la segunda hostia en esta strat un espadazo o sea un R1 R2 y R2 o sea mucha gente se equivoca y se cree que la lanza me dice hostia rada porque le doy le pego con la lanza y no sale el gusano no porque es que la lanza es meter y otra vez R2 para sacarla como muchas cosas en la vida R2 R2 cuidado con el spameo que si no va a salir otra lanza y vais a perder un emblema ¿veis? sale el gusano cuando saco el R2 cuando sacamos la lanza sale el gusano y la postura suma una barbaridad y la vida baja una barbaridad en cuanto acabe acabe de salir el gusano y volvamos a tener control sobre Sekiro dash hacia adelante y le pegamos tres R1 tres espadazos uno dos y tres y salimos planchazo al culo uno y dos grito salimos fuera de grito de grito como chavos para echarnos un ako se vuelve loco el mono ¿veis? esto no lo buscamos fuera uno y dos salimos saltamos le pegamos si queremos lo hemos estuneado aquí el mono está borrachísimo distancia siempre uno ¿veis? este es el que buscamos trucos para el segundo parry que mucha gente le da problemas yo me suelo fijar en su en su hombro en cuanto veo que el hombro se mueve un poco ya le hago el parry hay mucho más hueco del que parece ¿vale? ¿qué pasa? dice ¿pero siempre es el mismo timing? no porque muchas veces el mono va a entrar tronchado torcido y va a cambiar un poco el timing por eso yo intento tener referencia siempre con el cuerpo del mono esto lo iré ganando con el tiempo o sea es práctica al final se os hará la vista y se os hará la memoria muscular y esto lo haréis de memoria pero yo me suelo fijar en su brazo el que tiene la espada en cuanto veo que el hombro se mueve un poco y ya va a bajar ya aprieto el parry y aquí lo mismo me fijo y en cuanto veo que el hombro se mueve parry un espadazo metemos lanza sacamos lanza uno dash uno, dos y tres salimos lanchazo al culo dos espadazos salimos salimos fuera, fuera claro que quiera salimos buscamos distancia uno dos y tres lanzazo tres lanzas muerto y esto es el mono chavales justo este try me ha hecho todo lo de reng que se puede hacer tiene uno más que lo hace rarísimamente que es saltar muy alto y bajar haciendo un kanji que es un kanji de barrido salir corriendo con distancia no va a dar y si os quedáis muy cerca en cuanto baje del salto saltad porque os hace un barrido ya está no tiene misterio es lo único que no me ha hecho en este try pero todos los rngs que te puede hacer normalmente en este try se ven o sea que no hace falta ni poner otro vídeo porque aquí está todo perfectamente plasmado vaya esto sería el mono chavales sin misterio referencias pillar referencias de su cuerpo tenéis que fijaos en los voces fijaos en los cuerpos el hombro la mano de la primera fase empezada fijaos en eso y se da la memoria muscular y llegará un punto en que lo veréis lo sentiréis ya más que verlo lo sentiréis y ya sabréis cuando hacer cualquier parry cualquier ataque y nada más chavales espero que este vídeo os sirva recordad que tenéis la guía aparte de los voces en profundidad tenéis la guía del camino que os la dejaré aquí al final del vídeo la guía de Shura y Mortal Siemens y Purificación tenéis ahí para aburriros si queréis hacer un no hit y nada más nos vemos en el siguiente vídeo si os ha molado pues un like compartidlo suscribíos y pasad por Twitch y haced lo que os dé la gana nos vemos en el siguiente chao chao chao